Hola, mi nombre es Pedro Tobar, los invito a Café Racer Bar, el primer café de Montenegro y Barranquilla. También los invito a RPM Stream, cuando necesites algún accesorio, alguna consulta de motocicletas, te invito aquí también. Puedes visitarnos en Facebook, en Instagram, nos puedes seguir, RPM Stream, ya sabes, cordialmente bienvenido.